Tercera y última parte del show de Arandu Beleza, para disfrutarlo. En esta última parte del show, Arandu Beleza nos cuenta cómo supieron absorber y empaparse de la ye, levantando su estandarte simbolizado en el águila y adoptando al verde y blanco como sus colores. Formaron una gran familia, conquistando el corazón de los correntinos y colocando, no sin resistencias, un nuevo modo de presentar un carnaval distinto de brillo, lujo y alegría, acompañada de su tan preciada zamba enredo y erigiendo el Templo del Zamba en Corrientes. A través de los años, Arandu fue María Mineira, asediada por el despojo y la desprotección. Mostró al mundo los desastres de la contaminación y la falta de conciencia de conservación en el día después. Llamó a la conciencia con un Troya, reflejo de la humanidad, y en medio de brillo, color y alegría dejó entrever cómo la mezquindad humana y el poder desmedido, generan muerte y guerras digitadas por pocos, pero pagadas por muchos. Más tarde trajo la semilla de la esperanza para un mundo nuevo con nuestra tierra Arandu. Y con Arandu mágica nos hizo recordar el valor y la fuerza del bien en las cosas sencillas, pero llenas de magia. Esa mágica creación del mundo que supo contarla con danza con las estrellas. Con Caruana nos recordó el valor de la vida, la sencillez y muchos otros tantos valores perdidos. Siempre con ritmo de samba mostraron el Amazonas, pulmón del mundo, y en su hermosura y extensión, el valor de la vida que debemos cuidar por el bien del planeta. Es la energía de mi calabar, son bien, que la mamá de la disputa del sol en esta pasarela, que la más bonita, la cuna de plena, que un cana más de emoción, la quita tu corazón, que es la magia de la naturaleza. La casa por la ventana, oye con parceros, viene a festejar, como bailando y cantando un samba. Pionera en su temática, cargada de Achei, compuesta por su gran familia verde y blanca, hoy se alza bajo la atenta mirada de su protector, el águila, como la heredera del samba. Arandu Beleza es hoy la herencia del samba, y lleva al mundo la historia de este ritmo que supo conquistar los oídos de tantos, y que es la historia de un Brasil plural que supo construir su propia identidad como nación sobre la base de tanto dolor y al que supieron convertir en alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!